En estos días tenemos muchas reformas, no sé cómo lo vamos a digerir, no sé cómo nos vamos a hacer, porque un aspecto fundamental que hay que tener es que hay que vigilar. Y hace un momentico les decía, este Congreso del PRM, mayoría absoluta, mucho cuidado. Aunque el presidente dijo, vamos a usar con responsabilidad, la responsabilidad fundamental yo creo que está en nosotros, en vigilar el accionar de estos senadores y esos diputados que tenemos en el Congreso en la actualidad, con ese superpoder que le hemos dado al partido de gobierno, que bien puede ser utilizado, y de eso uno no puede ser pesimista para mejoría o para fortalecer aspectos de la institucionalidad que hace tiempo se necesitaba y estaba pendiente en la República Dominicana que se hiciera. Ayer el ministro de Trabajo, si bien hace unas semanas o casi un mes, se presentó la propuesta de reforma laboral para modernizar el código laboral que tenemos en la República Dominicana, no fue hasta ayer cuando Luis Miguel de Camps presentó ante la Cámara del Senado de la República esta propuesta o este proyecto que el Ejecutivo ya se discutió. De manera puntual el tema de la cesantía, que siempre fue el tranque entre el sindicalismo, el empresariado y la sociedad, en sentido general no se ha tocado, es un derecho adquirido que ellos han establecido que se mantiene y que como ese tranque estaba ahí, eso no se tocó corresponder ahora al Congreso de la República en ese sentido, hacer referencia y tener ese elemento para poder llegar hacia adelante y actualizar nuestro código laboral. Sin embargo, hay otros temas, por ejemplo, que se ha visto muy rápidamente con relación a las vacaciones. El régimen de las vacaciones, ustedes saben que ahora mismo tenemos que cada año le toca 14 días y al quinto año les tocan 18 días como para goce de las vacaciones pagas. En este caso, en vez de 5 años, se redujo a 3 años, y es lo que he leído y espero que sea así porque a mí me estaba generando un poco de confusión porque el párrafo que he visto en los medios de comunicación hacer referencia dice que 3 años o más te tocan 15 días de vacaciones. Entonces, yo me pregunto si los 2 años anteriores no tenemos vacaciones. Entonces, me han dicho que no y que eso ayer fue aclarado por Pepe Abreu, que tengo que ver, no vi esa declaración, pero yo creo que es importante. Estaba tratando de buscar el proyecto de reforma y no lo pude revisar temprano para compartirlo, pero que creo que es un aspecto que hay que tomar en consideración. Esto con relación a lo que tiene que ver con las vacaciones. Se aumenta la licencia de paternidad, que son 2 días en la actualidad. En este caso, se aumenta 4 días, que es lo que se ha dicho hasta este momento. Y se incluye el tema de las trabajadoras domésticas, que este es un aspecto también fundamental para lo que tiene que ver con el trabajo y la regulación del trabajo doméstico en nuestro país. En cuanto al trabajo, también hay otros aspectos, como el teletrabajo, que con la pandemia lo pudimos ver. Esto es una novedad que ya viene regularizada con el código y creo que será importante para nosotros también en el día a día, de cambiar esa cultura de que siempre hay que estar en la oficina cuando hay trabajo que perfectamente se hace remoto y la pandemia nos enseñó que podemos adaptarnos a ese sistema. Hay otros elementos que al pasar del tiempo nosotros vamos a seguir discutiendo, porque vuelvo y les reitero, hay que estar pendiente de esas reformas, porque juntos tenemos la del código tributario, tributario no, la reforma fiscal que presentó el gobierno, que los empresarios se han manifestado y en todos los diversos sectores también han hecho su oposición o su aclaración. En el caso de la laboral también ya el empresariado ha manifestado su preocupación en cuanto a este tema. O sea que hay que ver y vuelvo y les digo, tenemos que tener a alguien que escriba por nosotros en el Congreso de la República para que podamos, para que podamos revisar y saber lo que está ocurriendo en cuanto a estas reformas que se plantean, que no seamos los más afectados por esas decisiones que el Poder Ejecutivo ha emitido. Hay otro tema también que quiero compartir con ustedes, que en esta semana se pasó muy rápido, pero que creo que es importante, porque con el tema de las deportaciones, con el tema de las decisiones del gobierno con relación a la migración haitiana, han surgido otros elementos. En el día de hoy los medios de comunicación traen la información de que el sector agrícola, de manera puntual los bananeros, los arroceros se están quejando, porque van a tener retraso en la exportación porque falta mano de obra de migrante y los migrantes que están no están acudiendo por un tema de temor. Y ellos dicen que eso va a traer una situación de preocupación y que por ello llaman al Estado Dominicano a que tomen medidas en el sentido de poder asumir la legalización de esa mano de obra que se necesita y que en la actualidad no están dependiendo de ella. A la par con eso también ocurrió un caso que quiero compartir con ustedes, que es una organización haitiana, o no una organización haitiana, una organización que funciona en Villameya, que trabaja con migrantes y con dominicanos también, con población vulnerable, pero de manera puntual tiene unos servicios que se enfocan a migrantes y que fue víctima de un grupo de gente que se denomina nacionalista, que fueron hasta las instalaciones de ese centro que da atención médica, da atención ciudadana, da atención a esa población vulnerable y estaban incluso amenazando y afectaron a una empleada de esa institución. Hablamos de Mosta, del movimiento para los trabajadores migrantes en la República Dominicana y quiero compartir con ustedes esa partecita de ese audiovisual que me resulta importante y que es una acción que el Estado Dominicano debe de tener mucho cuidado ahora que las aguas están muy, 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 muy movidas y los ánimos bastante cardeados. Vamos a ver lo que pasó en Mosta durante la semana pasada. Los dominicanos que estén dentro, que sepan cuáles son los que en el organismo pueden venir a recibir la carta, les vamos a dar cinco minutos para que se asomen a la puerta y nos reciban el dominicano. No me han faltado, no me han faltado, ni los alabanos, ni los alabanos. Dios cague la libertad, Dios cague la libertad, fuera de los alabanos, cálcel a los alabanos. Yo voy a decir el movimiento, a mi María Puchara, que sale una vez más tiempo ante esa ocasión por un profesor. Esto ocurrió en esta semana en las instalaciones del Movimiento Sociocultural Trabajadores Humanitario y Ambiental Mosta. Mosta es esta organización que desde hace más de 30 años, si mal no recuerdo, opera en la República Dominicana en la zona de Villamilla de manera puntual. Dando asistencia a la población migrante y población vulnerable. Ahí eso es un centro médico grandísimo, es una ONG, trabajan diferentes proyectos con entidades nacionales e internacionales precisamente. Y este grupo de personas que entiende que no debe haber migrantes haitianos en la República Dominicana de manera puntual, pues han asumido acciones como esta en contra de Mosta. Y también, esta no es la primera vez que ocurre porque en otra ocasión ha pasado con otras organizaciones que trabajan con poblaciones vulnerables y migrantes en la República Dominicana. Yo creo que esto es importante y las autoridades pues deben tomarlo en consideración para evitar que este tipo de acciones se vaya a mayores. Porque un grupo de personas mínimo que no es la representatividad de la dominicanidad, no es el dominicano de pleno de la población dominicana, pues está haciendo daño cuando llega con este tipo de extremos, este tipo de situaciones que afectan y vulneran a gente que están dando un servicio a la comunidad. Porque ahí donde opera esa organización no solo se benefician los migrantes o las personas en condición vulnerable destinada a la población migrante. También el entorno de Villa Mella o esa zona donde opera se ha beneficiado de esos servicios que son asequibles para esa comunidad y que lo dan igual de manera gratuita. Es un servicio que se ofrece no solo de tema de salud sino también de asistencia comunitaria. Y yo creo que en estos momentos donde tenemos esos ánimos bastante escaldiados hay que hacer un llamado a la cordura. Ustedes vieron que la conferencia del Episcopado el otro día emitió un comunicado sobre el tema de las deportaciones. Hay mucha gente abordando estos elementos. Y yo creo que el Estado Dominicano tiene que prestar mucha atención para evitar que este tipo de cosas pueda desencadenar acciones que puedan tener unas consecuencias mayores para no solo la población migrante sino para la población dominicana en sentido general. Porque también hay dominicanos negros y hoy en el periódico Disting Diario y otros medios dan como resultado que en el vacacional de Jaina al menos han llevado dos identificados dominicanos que fueron detenidos porque son prietos, porque son negros. Calcule usted las otras cosas que pueden pasar. Pero son de los elementos que uno tiene que llamar la atención y siempre prestar la debida atención, valga la redundancia, porque pueden tener repercusiones y consecuencias que el Estado perfectamente puede prevenir, lo puede prevenir. Señores, yo quiero compartir muchas cosas con ustedes pero el tiempo aquí ustedes saben que es oro y no nos permite hacer mucho. Hoy es viernes y como cada viernes tenemos anécdota de la historia. Ahora les vamos a dejar con un fragmento de parte de la anécdota que corresponde por el día de hoy porque hemos tomado un tiempo bastante extensivo para compartir con ustedes los temas de interés nacional. Pero no queremos dejar sin que usted pueda ver algunos minutos de anécdota de la historia que nos traen Oscar Saso y Daisy Toussaint que los pueden ampliar en su canal de YouTube que así mismo se llama Anécdota de la Historia. Vamos a presentarle la cápsula del día de hoy señor director y con eso nos vamos. ¡Suscríbete al canal!